Bueno, a ver, son varias acciones las que se están sumando en realidad. Esta de la ciudadanía organizada es una. La propia SUNEDU presentó una acción de amparo y entendemos que también iba a plantear una medida cautelar. Quiere decir que la ley que han aprobado no se aplique hasta que se resuelva el tema planteado en la acción de amparo. Por la naturaleza de la medida cautelar, esta debería ser incluso más rápida que lo que ustedes van a presentar en la acción de inconstitucionalidad. Tiene que ser inmediata. Porque, mira, la acción de inconstitucionalidad a lo que nos va a llevar es a que la ley se vuelva inaplicable. Es prácticamente una derogación, para términos prácticos, como una derogación de la ley. Pero efectivamente el tribunal, como parte de sus competencias, establece su agenda y define los tiempos en los que atiende un caso. Como en este caso, digamos, ellos podrían agendarlo muy prontamente como podrían también darle otro tiempo. Esa es una decisión, digamos, absolutamente autónoma del grupo de jueces. A diferencia de la medida cautelar que sí tendría... La medida cautelar es inmediata y es en el Poder Judicial, sí. ¿El Ejecutivo tiene opción incluso de presentar también una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional? Efectivamente. Solo cuando son ciudadanos se necesitan las 5.000 firmas. Pero en el caso del Presidente de la República, o sea, el Poder Ejecutivo, los congresistas, la Defensoría del Pueblo, ellos tienen la atribución de poder presentarla directamente, sin requerir de estas firmas, de reunir firmas. ¿Podría hacerlo el Presidente? ¿Lo hará?